Buenas tardes a todos. Muchas gracias Antonio Cuesta, doblemente, ¿no? Por un lado por permitirnos llevar a cabo un proyecto de investigación en un centro de salud y por otro lado por permitirnos también presentarlo aquí a todos ustedes. Como sabía que íbamos a hacer lo último, pues veréis que la presentación es lo más breve posible porque en realidad lo que vamos a presentar es el proyecto de lo que vamos a hacer con lo cual espero que el año que viene presentemos ya resultados y esto pues no solo sea algo que se quede en teoría, ¿no? No pasa nada. He cogido una foto del tema que estamos trabajando. Los compañeros además estamos todos aquí, los médicos, cinco médicos y enfermeros del Centro de Salud de Tiro de Pichón, de la Universidad de Gestión Clínica y el proyecto nos atrae porque lo que estamos haciendo es, como ya se ha comentado aquí, intentar hacer lo que en realidad debe hacerse en atención primaria, ¿no? Es decir, evitar que un paciente pues vaya, tenga que acudir al centro hospitalario pues porque ya el anciano frágil ya sea una fractura de cadera o ya sea un problema más grave. Como ya se ha dicho aquí, el concepto de envejecimiento... Bueno, pues si no podemos descartar la parte genética que cada uno lleva, sí que es verdad que nosotros podemos determinar de una forma previsible nuestro propio envejecimiento, ¿no? Es decir, en función de nuestra dieta, en función del ejercicio, en función de todo lo que vayamos haciendo, pues sin lugar a dudas nuestra forma de envejecer va a ser diferente entre unos y otros. Así, bueno, pues se ha visto que las...